Son algunos de los perjudicados por la red de estafadores que operaba a nivel nacional bajo el liderazgo de esta mujer. Se trata de Lilia Morayni Peñafiel Triana, hoy detenida junto a su cómplice Carolina Llanos Romero. Esta última guarda prisión por participar como autora intelectual en el triple asesinato ocurrido el pasado 4 de agosto del 2011 en el cantón Quinsaloma, provincia de Los Ríos. El mecanismo era sencillo. Tras ofrecer atractivas ofertas para la adquisición de mercadería a bajo costo, Morayni Peñafiel, supuesta ejecutiva de la aduana, entregaba como garantía estos cheques girados por Carolina Llanos, su supuesta sobrina. Entonces nosotros nos confiábamos, bueno, una buena firma, la esposa de Galo Tito Lara, de esa manera entregábamos ingenuamente nuestro dinero. Confiada en esta garantía, entregué aproximadamente 85 mil dólares entre dinero y joyas. A la fecha los prejuicios denunciados se acercan al millón de dólares. Es por ello que piden a las autoridades la inmediata incautación de los bienes de los estafadores para la recuperación de su dinero. Que los fiscales no se vendan, que hagan justicia, que no le tengan miedo. Al que tiene que tenerle miedo es a Dios. Que Carolina Llanos y Galo Lara estaban construyendo una mansión en Pedernales y que ellos habían hecho uso de ese dinero. Luis Gonzalo es uno de los afectados. Denuncia también ser víctima de amenazas contra su vida. El señor abogado Triviño fue a mi domicilio a negociarme los cheques. Él fue parte de Carolina Llanos y del señor Tito, del señor Galo Lara. Hemos sido nosotros amenazadas, toman fotos en mi hogar. Al momento la investigación del caso es llevada por el fiscal Jaime Guerrón, del Cantón Quevedo. Ellos anuncian que acudirán también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo para que su causa no quede en la impunidad. Ahora, Amber Duga, Ecuador TV, su televisión pública.